Yo hace algunos años, un amigo mío de una emisora virtual me invitó para difundir programas de músicas colombianas, yo alcancé a difundir 230 programas de radio, radio virtual, en uno de esos programas, yo lo dediqué a una orquesta y un maestro que ustedes conocieron, Don Américo y sus caribes, Sí, era argentino, pero vino aquí, el papá de Miguel Barron, el papá de Miguel Barron, que está ahora, bueno, el esposo también de aquella actriz que vivía en Colombia, papá, Sí, Américo y otro, Américo y otro, Américo y otro, eso es, muy bien, esta orquesta grabó un merecumbe, que yo se lo voy a colocar, Y qué sorpresa, esto fue en 1957, óigase bien, 1957, y la pollera colorada fue grabada en 1961, o sea, a mí me causó, bueno, no sé, yo lo aclaro, Sí, todo lo que hemos hablado acá es pura aproximación, nadie tiene la verdad absoluta, y yo dejo en claro, porque esto es público, que yo no estoy diciendo que esto de aquí se derivó la pollera colorada, no, pero el número que vamos a escuchar lleva por título, La pollera que es colorada, así, así, así se llama el número, La pollera que es colorada, no colorada, Cantada por Leo Marini, No, 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 bueno, oiga, este hombre, bueno, muy bien, Con la orquesta de Don Américo y sus tariles, ¿sí? Entonces, esto fue, cuatro, ¿qué? Sí, cuatro años antes de la pollera colorada de Chope, a mí me causó, y yo lo voy a poner a consideración de ustedes, y yo, que coste, que yo no estoy diciendo que de aquí se derivó la pollera colorada, no, es simplemente una curiosidad, una, dije, ve, pero que cosa tan rara, la pollera que es colorada, ¿sí? Cantaba por unos retinos, a un estilo como... Dice, de Merí para acá, por Merí para allá, que la pollera es colorada. Bueno, entonces, escuchémosla. Finalmente, agradeciendo de aquí a Dorian este, este chancecito, esta pausita aquí, Yo no me he dicho nada. Les voy a compartir cómo se escribe en clarinete, ¿sí? En notación musical, la melodía principal de la pollera colorada, ¿sí? Esta es una transcripción, ¿sí? Que yo hice para la orquesta de la noche de Colombia. Hice un mosaico, pero yo incluí ahí la pollera colorada. Ahora se lo paso para que lo vean, ¿sí? Si ven, bueno, un poco mayor, bueno, ahora lo doblamos, combinamos con la guitarra. Entonces, miren acá, entonces, clarinete, ¿qué es lo que hacen? Esta es la melodía, sí. Eso es. Esta es la versión de Lucho de Moodles grabada en 1962. Si ustedes llegan a su casa esta noche y ingresan a YouTube, ahí sale Lucho de Moodles, la pollera colorada. Ahí sale el video grabado en intramisión con Bobby Ruiz y Matilde Díaz, ¿sí? Y Lucho, él hizo un arreglazo ahí, pero en orquesta, en orquesta, grande. Big Bang. No, hay confusión entre Big Bang y orquesta formando Jazz Band. Big Bang es cuando una orquesta tiene full pitos. Por ejemplo, una Big Bang tiene cuatro trombones, cuatro trompetas, cinco saxofones. Pero la orquesta de Lucho nada más tenía un trombón, nada más. La Lucho nada más usaba tres trompetas, un trombón, en el brass, en el metal. En los saxos sí se entienden a la cuerda. La orquesta de Lucho es muy en formato Jazz Band. Y la orquesta de Big Bang, Big, grande, como la de Duke Ellington, todo eso de Swing, de Benning Goodman. Bueno, nada, quería mostrarles esto de la pollera colorada, un par de pildoritas ahí. Ahora sí, entonces, adelante, Orian. Vamos a escuchar. Yo quería que no apunta, porque a mí me atropella la tecnología de Bajaro, de mi archivo. Temas de Lucho con Chocajela que los cantaba en la casa, ¿no? Allá se rodeaba conmigo y él le grababa. Es más, hay una composición de Taganga, muy grandísima. No, ese de Lucho de Lucho, tiene una canción de Taganga muy linda. Tiene muchos temas, había que mirar la cantidad de temas de Lucho, de Wilson. Dentro de esas, que el eco traje esta, pero lo traje en el celular. Aquí se oye muy bajito, para ver si logramos oír la voz de él cantando la pollera colorada. Ahí, al sonar de tambores, de esa negra se apaña. Se toca la guitarra ahí. Y al sonar de la caña, va a britar todos sus amores. Es la negra soledad, la que goza de cumbia. Ahí, al sonar de tambores, de esa negra se apaña. Y al sonar de la caña, va a britar todos sus amores. Es la negra soledad, la que goza de cumbia. Con su pollera colorada, ay, por eso le digo. Este es mi negra, compañía. Con su pollera colorada, para allá y para acá, mira que goza soledad. Con su pollera colorada, ay, como me gusta. Cuando te vio sanduviando. Con su pollera colorada, con esa negra que todo el mundo está gozando. Con su pollera colorada, para allá y para allá y para allá y para allá. De color de canela, con ritmo y sabor a pimienta. Ay, como estás de contenta y caramba. Con su pollera colorada, ay, por eso le digo. Vente mi negra, con banchar. Con su pollera colorada, con esa negra que todo el mundo está gozando. Con su pollera colorada, para allá y para acá, mira que goza soledad. Con su pollera colorada, ay, como me gusta. Cuando te vio sanduviando, con su pollera colorada. Muy bueno. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un ejercicio de integrarnos, de interactuar musicalmente. Tenemos dos guitarras. Estos instrumentos cumplen una función ritmo-armónica. Ah, bueno, el tercer elemento es la armonía. ¿De qué se trata la armonía en la música? Pues de la combinación de los acordes. Es un acorde, pero entonces es más mayor. Es como la emisión de tres o más notas. Entonces esto complementa a la melodía. Que en este caso va a ser vocal. Nosotros vamos a cantar la pollera colorada. Intentemos hacerla por si bemol. ¿Se le queda bien? Por si bemol. O la pasamos a la. La mayor. La idea de la. 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 Bueno, entonces mire. ¿Cuál es el paso? Estamos haciendo un ejercicio muy básico, pero para que entendamos eso. Cuando uno va a cantar una obra, una pieza, una canción, aunque es distinto, es una cumbia. Entonces uno, como no tenemos, yo no tengo oído otro luto, eso es un don que Dios le da a ciertas personas. O sea, que tiene una orejas que tienen una orejas que saben desde que cae una moneda. Eso es un la, eso es un rey. En este caso, cuando ustedes ven que las personas dicen, dame el tono, dame el tono, ¿no han escuchado eso? Sí. Pero eso de dame el tono, esto me han dicho es la tonalidad. En este caso, la tonalidad es la mayor. Entonces el acorde de la mayor, esta canción fue hecha en modo mayor. En música lo que hay es modo mayor, pero también hay modo menor. Pero mire, su orejita lo dice, discrimina que es un acorde mayor y un acorde menor. Menor. Pero esta canción fue hecha en modo mayor. Entonces uno tiene que pensar en los sonidos. ¿Qué es pensar? Que yo me entono, que yo pienso en los sonidos de... Ustedes llegan allá, las voces de las meninas cantan más agudo que nosotros. Intentamos cantar en octavas, ¿ok? Las voces de las meninas van más agudo. Ah, son los tambores, esa negra se amaña. Y al sonar que la caña va brindando sus amores. Y al sonar que la caña va brindando sus amores. Y al sonar que la caña va brindando sus amores. Con su pollera colorada Y ahí vienen preguntas, preguntas, respuestas ¿Dónde está un pacán que hoy está? Con su pollera colorada Aquí en un coro, un canto responsorial Lo podemos hacer a dos voces Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Bueno, entendidos, entonces ahí ya estamos pensando